A ver, el tema de los animales es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que no se da cuenta que todos, cuando somos pequeñitos, cuando la gente es pequeñita, niños, a ellos, como que a todo el mundo le gustan los animales, la jirafita, el osito, el esto, lo otro, no sé qué, pero a todos nos gustan los animales, nos atraen, es como algo tan puro que nos atraen, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a crecer, pues empezamos a tener otros intereses, coches, la vida en general, niñas, mujeres, hombres, lo que sea, ¿no? Salir, fiesta, estudiar, son muchas cosas que se nos meten en la cabeza y esas cosas tan puras se nos olvidan, es decir, cuando tú eres un niño, tú intentas ser bueno, tú intentas, no tienes maldad, no tienes malicia, no tienes envidia, son unos sentimientos muy puros que los animales también nos comparten y a medida que vas creciendo se van olvidando, y una de esas partes es la conexión con los animales. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí eso nunca se me quitó, yo desde siempre, desde siempre tuve esa conexión, de hecho, donde yo trabajaba, que era Boletieri, que era una academia de tenis, el último tuit que me mandó Nick Boletieri era, te echamos de menos, sobre todo, a la hora de la comida, te echamos de menos cake. Yo tenía un, había un caimán, había muchos caimanes, muchos gators en Florida, pero había uno que a la hora de la comida siempre venía y yo le tiraba comida y se terminó acercando a mí y durante años yo le daba comida a la hora de la comida. Entonces, es no perder la ilusión, o sea, yo he seguido jugando al tenis, entrenando tenis, pero siempre he tenido esa ilusión de ver, tocar, lo que tienen los niños, ver, tocar, acercarte, por eso cuando hacíamos el programa, lo que hacía yo era intentar enseñar a los animales en las manos, para que la gente viera cómo eran, qué se siente, cómo es, la gente ve un animal en la tele, pero nunca ve lo grande que es. Entonces, teniéndolo tú cerca, siempre se veía, se veía el tamaño y cómo era el animal. Pero sobre todo es eso, no perder la ilusión, si el problema de la vida es perder la ilusión, o sea, la gente pierde la ilusión por mil cosas cuando, cuando realmente, cada día que te despiertas, hostia la puta mosca, cada día que te despiertas, es un día nuevo, o sea, es que es así, es así.